Donde sí creemos que tiene muchas posibilidades de actuación el propio ayuntamiento es en el tema de la vivienda, que es el segundo factor que determina la pérdida de población en la ciudad. Sabemos que en la ciudad hay 5.000 viviendas desocupadas conforme a un censo que ha sido elaborado por Procasa y ahí sí creemos que el ayuntamiento tiene una posibilidad de actuación bastante más amplia y con posibilidades de mayor efectividad. Establecer una red de complicidad entre el ayuntamiento y los propietarios que propicie la incorporación al mercado de estas viviendas, yo creo que esa es la labor más efectiva que puede realizar el ayuntamiento de cara a intentar recuperar población.